Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es un día muy especial para mí porque finalmente conseguimos hacer un vídeo de un juego de la compañía que posiblemente más admiro en estos momentos que es Simogo, el juego en cuestiones Year Walk y bueno, vamos a meternos directamente en los contenidos y tendremos tiempo durante el gameplay de hablar. El juego se basa en una especie de leyenda escandinava, nórdica, una costumbre, no he explorado cuánto es de verdad y cuánto sigue esto en boga según la cual se supone que tú al acabar el año o al empezar el año nuevo te das un paseo por los bosques y todo lo que te encuentres las criaturas, los ruidos que oigas, las cosas que veas pues se supone que es una metáfora de cómo te va a ir el año de cómo te vas a sentir, de qué vas a experimentar. Ese es el punto de partida de Year Walk, este juego ya os digo de la compañía Simogo que son dos chicos suecos, Simon Fleser y Magnus Gordbach que para mí son la representación de estudio independiente pequeñito pues que ha llegado a hacer cosas maravillosas en todos los ámbitos no sólo en el independiente. Bueno, ahí vemos la estética, qué guay, que yo creo que tiene bastante que ver pues con esos dibujos animados soviéticos y como veremos también un poquito más adelante con este rollo de horror folk, un poco en plan midsummer. Lo que hacemos es con las teclas pues movernos para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás y ejecutar ese Year Walk, esa andanza, ese camino por la nieve. Nos encontramos con cosas, podemos empezar a interactuar pero sin pistas, sin orientaciones prácticas, fijaros qué cuidada está la estética. El juego yo lo estoy ahora mismo jugando en ordenador, en un Mac y esto hace que tenga aquí algunas ayudas, ¿vale? Os recomiendo, igual que el otro día os decía que nos recomendaba jugar Gris en móvil, os recomiendo jugar este juego en móvil, en particular en tablet porque tiene un uso del interfaz súper original, súper especial, aprovecha mucho el acelerómetro del iPad para hacer una serie de historias como que en un momento determinado tengas que agitar el iPad para que caigan cosas de los árboles muy locas que aquí pues no podemos hacer. Además, ahí es más flow, más a ver si te las apañas y aquí pues como os fijáis pues tenemos bastantes ayudas, ¿no? Como este mapa y lo primero que voy a hacer es ir caminando, fijaros, hacia la izquierda, hacia este morino, ¿vale? Tengo también, si os dais cuenta, pues una pequeña enciclopedia con todas estas referencias a la literatura nórdica, las distintas figuras, pues lo que representa cada uno, el caballo y demás. Por cierto, aquí está, es que había un personaje que no me acuerdo cómo se llamaba que me gustaba mucho, pero luego nos la encontramos por ahí en el Yearwork. Esta enciclopedia también la tenéis en móvil, ¿vale? Es un poco como un acompañante para, si queréis descargarosla, para jugar. Aquí una especie de diario, algunas pistas que en principio no creo que veamos y nada, pues opciones de configuración básicas. Vale, ¿para dónde estaba el molino ese? Pues para adelante y para arriba, ¿no? Así que vamos a ver si lo localizamos. Con esta caja que os he enseñado, no se puede hacer nada ahora de momento, por aquí puedo tirar para adelante. Bueno, siempre me pasa con todos estos juegos, pues que hace mucho que no los juego, desde el momento en que salieron casi todos y bueno, los retomo siempre un poco para el canal. Así que, bueno, me perdonáis un poco si... Pero bueno, guay también, ¿no? Que lo vayamos viendo así juntos y descubriendo un poquillo o redescubriendo por dónde van los tiros. A ver, voy a dar, para acelerar, darle al mapa un poco por dónde voy. ¿Qué tengo que ir? Izquierda, tope, para arriba, vale. Venga, pues vamos. Izquierda, tope, clink, 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 clink. Con la caja ya os digo que no puedo hacer nada. Ya veréis qué chulo el onboarding de este juego. Vale, aquí sí que puedo tirar para adelante. Vale, ¿y qué me dice luego que tiro...? No, para atrás, todavía no. Izquierda, izquierda, izquierda. Aquí tiro para atrás, me encuentro la rueda esta. Izquierda. Vale, aquí hay como más caminillo. Tiro más para adelante. Esto quedaba sobre la izquierda, ¿no? Ahí se oye un poco ya el viento. Y vale, fijaros que ahí parece que llego al molino, ¿no? Vamos para allá a ver qué pasa. Fijaros qué bonito, ¿no? Que el ruido de la nieve, las pisadas, las pequeñas melodías que aparecen. Vamos a entrar en el molino y a ver qué nos encontramos. Bueno, aquí nos dice que toquemos al personaje para interaccionar con él. Os aseguro que esta melodía, esta especie de caja de música, se me quedó súper metido en la cabeza. No sé en qué nos han estado esperando. Este personaje es guay, no es guay. Mola, sonríe, no sonríe. Que tengamos un poco de cuidado de no quedarnos fríos, que no cojamos catarro, abriremos las orejas. Fijaros qué frase más bonita, ¿no? Estoy como orgulloso, o me gusta, o me gusta simpatía a la persona a quien le pertenecen esas orejas. Muy poético todo, ¿no? Te ha visto alguien venir, ahora está triste, está alegre. Dice, ahora estás siendo un poco tonto. Me gustas mucho, de verdad. Pero joder, al oro con esta frase. Pero tú y yo venimos de mundos diferentes. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué es esta chica? ¿O quién soy yo? ¿Somos un fantasma? ¿Es un fantasma esa persona? He's waiting for my answer. No se la daré el año que viene. Este es el último día del año. Chica triste. ¿Eres injusto conmigo? Esto no es fácil para mí. ¿Por qué? ¿Por qué eres un fantasma? ¿Por qué no es fácil? ¿Eres la chica del molino? No me gusta cuando te pones así. Cálmate. ¿Somos violentos? ¿Somos agresivos, acaso? ¿Hemos hecho algo malo? ¿Y el walking? Espero que estés de vacile. Ojo, ya empezamos aquí con el mal rollo, ¿no? No te acuerdas de lo que le pasó a mi primo. Prométeme que no harás nada tonto. No debemos... Se supone que no debemos saber qué nos deparará el futuro. Vuelve a casa, vuelve a la cabaña y descansa. Está anocheciendo. Tira para allá. ¿Vale? Parece ser que aquí no podemos hacer nada más. ¿Qué rollo, no? ¿Qué arranque más guapo? ¿Quién es esa chica? ¿Qué es ese molino? Vamos a hacer lo que nos ha dicho de volver para atrás hasta la casilla, esa que teníamos. En la cual al principio no podíamos hacer nada, pero bueno, vamos a ver si volviendo. ¿Os acordáis por aquí qué hacíamos? Para arriba, para la derecha y luego volvíamos para atrás, ¿no? Por aquí, para atrás. Sí, vamos bien, porque ahí estaba la caja. Por aquí vuelvo para atrás. Vale, y llego a la casa y fijaros que ahora sí que pasa algo, ¿no? Pasa que puedo como entrar en la casa. Estoy dentro, oscuridad total. Y fijaros que pasando el ratón, pues me van saliendo, me van apareciendo como unos palos, unas movidas. Vamos a ir dándole. Vais a ver enseguida que el audio es una de las claves de este juego, que en algunos momentos se va a poder interpretar como un audio game. No es un audio game puro, es decir, las dinámicas no tienen que ver exclusivamente con el audio, pero son muy importantes. En la línea de Loom, si os acordáis, qué molón, ¿eh? Y más recientemente, Papasangre, podemos hablar luego, si queréis este juego. Ya veis un poco el rollo, ¿no? Aquí en este cierre del onboarding, lo que hacemos es descubrir el título del juego, ¿no? Y son todos elementos que van a ser muy importantes a lo largo de la historia, ¿vale? Por lo tanto, aquí acabaría el onboarding. Podría dejarlo aquí, pero quiero que hagamos alguna movidilla, porque no nos ha dado tiempo a respirar un poco, ¿no? Ese rollo, como decía, de horror, terror psicológico folclórico, que es un poco la nota clave del juego, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver un poco el mapa. Si os parece, fijaros que el mapa se ha ampliado. Vamos a tirar hacia la iglesia, ¿no? Que parece como el punto final. Vamos a ir, ¿por dónde vamos? Izquierda, derecha y luego para arriba. Bueno, así llegamos. Siempre voy con un poco de prisa en estos vídeos que hacemos, porque fijaros que me voy encontrando más cosas. Hay un hacha, una cabaña ahí, un refugio. No voy a entrar. Ya os digo que lo molón es ir descubriendo poco a poco, pues, todas las cosas. Luego volvemos aquí, que es muy guay lo que pasa, pero vamos a volver un poquito más tarde. A ver por dónde vamos. Vale, pues yo creo que izquierda y para adelante y llegaríamos aquí, ¿no? A la parte norte del todo y vamos a ver qué nos encontramos. Vale, nos dice que nos hace falta una llave con esa estructura tan peculiar. Y fijaros que al ponerme sobre ella me aparece este personaje, que es una de las constantes del juego, una especie de hada o de bruja, como queráis. Creo que bastante representativo de lo que os digo, de esta especie de, no terror psicológico, pero estas movidas inquietantes, ¿no? De las cuales los nórdicos son tan fanes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora he descubierto a esa mujer. Yo me acuerdo que volviendo para atrás, esto también lo podéis mirar un poquillo en las pistas, pero en algún momento he terminado como que vuelvo a escucharla. Creo que recordar que... No sé si os dais cuenta, hay un sonido de ella o que nos recuerda a ella y que se va a ir haciendo más fuerte según yo me acerque a unas zonas u otras. ¿Me escucháis? Entonces, es muy guay como, según te vas acercando o alejando, rollo frío-caliente, la vas escuchando más cerca o más lejos, ¿vale? Quiero recordar que estaba como por abajo y por la izquierda. De hecho, la voy oyendo un poco más fuerte. Yo con cascos ahora lo voy notando. También súper recomendable lo de los cascos. Vale, pero yo creo que tan, tan cerca de la casa no estaba. Vamos a ver por dónde estamos en el mapa. Vale, yo creo recordar que por estas alturas andaba la moza, ¿eh? Y de hecho la oigo con cierta intensidad. Aquí la voy oyendo más fuerte. Lo oigo como cantar. Lo oigo más. Esto, fijaros, esta especie de tablas, cuando las jugáis con el iPad es muy interesante porque se puede interactuar con ellas de formas muy especiales, ¿vale? Aquí estaba el río. El juego es muy rejugable si lo hacéis en distintos dispositivos porque se juega de forma diferente, como os digo. Aquí está, toma, 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 que caña, ¿no? Vale, y lo gordo es que no puedo interaccionar con ella y se me va, ¿no? Entonces, fijaros, lo que tengo que hacer es entender, interpretar que me está indicando un camino, ¿vale? Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva. Pero claro, yo me recuerdo la primera vez que jugué, yo no la seguí, no podía interaccionar con ella y no me di cuenta que me estaba indicando algo. Ahí se queda quieta, entonces voy hacia ella. Ahí. Pincho en ella, me indica que para atrás. Y ahora, ¿qué hacemos, moza? Se me va para la derecha. Fijaros, ¿veis esa tabla que tiene como seis puntos? Eso es muy guay con el tablet porque interaccionas con... Tocando los distintos puntos a la vez y es muy molón. Vale, la seguimos para atrás. Es que sí que me gustaría, por lo menos, resolver alguno de... O hacer un pequeño avance en el juego, ¿no? Para que veáis un poquito la profundidad, ¿no? Que presenta. Vale, fijaros que nos abre un camino, nos abre un camino nuevo que antes eran árboles y por el cual no podía cruzar. ¿Qué me encuentro ahí? Pues, jopé, un árbol con esos dos búhos muy locotodo. Voy a ver si puedo hacer algo interaccionando con los búhos y fijaros... Les puedo tocar y hay un ruido, pero más allá de eso parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora es cuando voy a volver a una casetuca que hemos visto antes, esta que tenemos aquí, porque esto sí que me acuerdo que era muy molón, muy guay, ya veréis. Entonces, fijaros, me meto aquí en la casetuca y ¿qué me encuentro? Joder, pues con esta muñeca que da este mal rollo, ¿no? De madera, pero que además parece que no puedo hacer nada con ella, parece que esto tiene que ver mucho con los búhos, ¿no? Porque salen aquí los dos búhos. Joder, yo recuerdo que aquí que yo interaccionaba, no pasaba nada, hasta que me di cuenta al lorete que se le puede girar la cabeza. O sea, todo bastante hardcore. Yo creo, pues eso, muy en la línea, como os digo, de... No sé si habéis visto Midsummer o Hereditary, ¿no? Pero Midsummer, por el tema este del folclore, me recuerda un montón. ¿Qué hacemos? Le giramos la cabeza muy a tope. Muy a tope. Y fijaros que se convierte en una muñeca. ¿Qué me indica una serie? Que voy a ir marcando izquierda, derecha, izquierda, derecha. Me lo estoy apuntando aquí, ¿eh? Derecha otra vez. Derecha. Izquierda. Y izquierda. Vale, muy guay. Vamos a aplicar... ¡Ah! Buen sustito, ¿eh? Ya os digo que es un poco hardcore. Pero bueno, a ver. Terror siempre poético, ¿eh? No gratuito. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vámonos otra vez al árbol. ¿Por dónde andaba el árbol? Vale, para atrás y para la derecha. Ok. Vale, y vamos para allá. Vamos a aplicarle la serie a estos chicos. Entonces, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 izquierda, izquierda. Toma. Ahí se nos abre el árbol. ¿Qué va a pasar? Entramos como en otra dimensión, ¿no? Estamos en ese paseo anual, pero como en otro espacio y en otro tiempo. Hijo, recuerdo que esto me costó en su momento un montonazo. Esta es la parte más cercana a un audio game, como os decía. Aquí yo creo que si hay alguien con muy, muy mal oído musical, no puede pasárselo. Porque fijaros que yo puedo ir para la izquierda y para la derecha y hay como estas fuentes de luz que hacen un sonido y parece que podría avanzar. Y de hecho puedo avanzar. Pero me puedo tirar hasta el infinito si avanzo sin criterio. Lo que tengo que ver es qué fuente de luz emite un sonido que no sea discordante con la música. Fijaros que eso chirría, ¿no? Vamos a seguir moviéndonos. Este parece que sí, ¿no? Fijaros que sube el tono. Vamos a buscar. No, ¿verdad? Yo no tengo un muy buen oído tampoco, pero... No sé. Sí, ¿no es de...? No... Sube de tono. Yo creo que... Creo recordar que el subir de tono es la señal de que sí que vamos en el camino correcto. No... 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 Creo que sí. No... 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 Aquí no... No... Sí, ¿no? Igual no he confundido en alguna, ¿eh? Algún musiquero por ahí que me lo diga. Pero es que es complicadillo, ¿eh? Esta no... No... Sí, no, aquí. ¡Toma! Toma, toma, toma. Ahí está. No sé si habremos hecho alguna mal. Ahí vuelve a aparecer esta chica. Bueno, creo que ese es el único susto gordo del juego. El resto sí que se mueve más en esa especie de suspense, poesía y... Sí que un poco de folclore un poquito tétrico, ¿no? Fijaros que se abre la puerta del árbol y me daría la llave con la cual podría volver al lugar en el que empezó todo. Lo vamos a dejar ahí, como os digo, jugad a más juegos de Simogo, por favor, tienen un montón de pos maravillosos. Os estaba dudando mucho si hacer este juego o hacer Device 6. Lo que pasa es que Device 6 solo está para tablet. Pero no descarto también que abramos esa puerta. Dadle al like, suscribiros al canal, haced todas esas cosas que tocan si queréis apoyar a este YouTuber Cuarenton. ¡Un abrazo!